Gracias. Muchísimas gracias, amigas y amigos de Xalbal, de Iscan. Excelentísimo señor presidente Álvaro Colón, presidente de Guatemala. Muchas gracias por esta emotiva ceremonia. Señora de Colón, distinguidos integrantes del Presidium, señores gobernadores de Chiapas, gobernador Sabines, señor gobernador Campeche, gobernador Ortega, amigas y amigos hermanos guatemaltecos. Guatemala y México somos naciones vecinas y sobre todo pueblos hermanos. La nuestra es una historia de fraternidad, de concordia y de solidaridad. También es una historia que ha tenido y marcado problemas y dificultades. Pero es ante todo una historia de hermanos. Porque a final de cuentas, lo que se ve aquí, el color del paisaje, el del cielo, es el mismo color que está al otro lado de la frontera, a cinco kilómetros de aquí. Y la gente es la misma, sean lacandones, o celtales, o sotxiles. La gente, la raza es la nuestra. Y el origen, la raíz profunda, añosa. La raíz maya es la misma, y la lengua también. Y la misma ceiba que el Popol Vuh señalaba que unía el cielo con el inframundo, es la misma ceiba para los dos pueblos. Y como bien ha dicho aquí Rubén, perdón, Rubio, el agua que nace en estas montañas, y que baña la selva lacandona en el río Lacantún, y de ahí va lo sumacinta, es un agua que lleva gotas de las dos naciones. Y las razas de las dos naciones son, a final de cuentas, como esas gotas de agua que se funden en los ríos. Por eso Guatemala y México no pueden y no deben y no quieren estar separados. Porque no nos une sólo la tierra o los ríos o el cielo. Nos une la historia, la cultura, el pasado, pero sobre todo el futuro, el anhelo, la imperiosa necesidad de poder algún día vivir con dignidad, vivir mejor. Y por eso me alegra reunirme con todos ustedes aquí en Iscán, que es un ejemplo vivo de la hermandad entre nuestros países. En nombre de todos los mexicanos, agradezco sinceramente y con profunda emoción la condecoración de la Orden del Quetzal que Guatemala ha otorgado a la bandera nacional mexicana por el apoyo obligado que México dio a los refugiados guatemaltecos. Esta distinción pertenece en especial a las familias de Campeche, de Chiapas, como la familia Sánchez que fue reconocida, que aquí en frente, en lo que antes era Ococingo Llores Marqués de Comillas permitió albergar a miles y miles de refugiados guatemaltecos, a las familias de Quintana Roo, a las familias de Tabasco, pero especialmente a las familias chiapanicas. Por eso, querido Álvaro, todo nuestro reconocimiento a tu labor y a tu entrega con tu gente, por tu liderazgo y tu convicción pacifista, porque aún antes de ser presidente de esta hermana y querida nación de Guatemala, ya habías entregado lo mejor de ti por la vida digna y la paz de la gente pobre de Guatemala en esta región. También todo nuestro reconocimiento a los guatemaltecos que se quedaron en México y que hicieron de México su patria, a los ahora orgullosos mexicanos, a los que alzan jubilosos la bandera verde, blanco y rojo, a sus hijos que ahí nacieron y que ahora no son solo hermanos, sino paisanos nuestros, a todos que adoptaron a México como su patria, la patria también les agradece su cariño y su vocación nacional. Otro guatemalteco, Augusto Monterroso, dijo que el acuerdo final de paz del 96 puso fin a una guerra entre hermanos que había durado tantos años y costado tanto dolor y tantas vidas. El terminar el conflicto armado devolvió la tranquilidad y la confianza a las familias. Hoy, hermanos guatemaltecos, los mexicanos refrendamos nuestra solidaridad, nuestra fraternidad y nuestro compromiso con ustedes. Y por eso, como presidente de México, reconozco que debemos seguir trabajando en proveer un trato digno a las guatemaltecas, a los guatemaltecos y a cualquier centroamericano que por vocación, por gusto o por hambre, por lo que sea, tenga que ir a territorio mexicano. Merecen un trato digno. Por esa razón, mi gobierno ha extendido y acelera la facilitación de los permisos de trabajo temporal en México para los guatemaltecos. Y por esa razón, estamos expidiendo y acelerando también la entrega de las visas de visitante temporal. Esto es una visa mexicana a cualquier guatemalteco que habite en los departamentos fronterizos con México para que puedan visitar cuando gusten cualquier Estado de México en la frontera con mi país. Y a partir de esta visita, a partir de esta visita mía a Guatemala, la visa de visitante local que será visitante regional permitirá que cualquier guatemalteco, no sólo el que esté en la frontera con México, sino aún el que vive en la frontera con Honduras, también pueda visitar libremente los estados fronterizos de mi país. trabajamos por dignificar los puntos aduaneros y fronterizos que tienen décadas y décadas de que no se les había metido un centavo para recibir con dignidad a la gente que tiene que ir a cruzar la frontera. Y sobre todo guatemaltecos, parece que no tiene que ver, pero sí, trabajamos duro, muy duro y muy firmes para combatir a los criminales, a la delincuencia organizada que hoy por hoy es la mayor fuente de vejaciones y violaciones a los derechos humanos de los migrantes centroamericanos y guatemaltecos. Por otra parte, quiero decirles que con mi amigo Álvaro Colón compartimos también no sólo una vocación de paz sino también de defensa de nuestro medio ambiente común porque sabemos que el empobrecimiento de estas tierras como dijo Rubio va a significar el empobrecimiento de la gente que mientras un árbol deje de tener ceivas y deje de tener cedros y deje de tener los árboles y las maderas tropicales que tiene cuando pierde los pinos y los encinos y los cedros se empobrece la tierra y se empobrece la gente se acaban los ríos se diluye y se erosiona la tierra por eso queremos que esta que fue es todavía una de las selvas tropicales más importantes del mundo lo vuelva a ser y que eso no signifique ni pobreza ni hambre para la gente que vive aquí por eso Rubio yo con mucho gusto accedo a la petición de que con Álvaro hagamos una comisión que revise qué podemos hacer miren acá enfrente muy cerca ustedes conocen porque estuvieron cerca de ahí la selva lacandona todavía queda firme cerrada fuerte todavía ahí los araguatos y los pumas y los linces y las serpientes y los cocodrilos y las mariposas y las especies las 50% de las especies de México vegetales y animales viven ahí y en cambio más acá enfrente en Marqués de Comillas y en Benemérito la tierra dejó de albergar esos animales y esos árboles porque se convirtió al cultivo y a la ganadería yo no culpo a la gente que quiera cultivar o que quiera tener vacas ahí lo que pregunto es que en la ladera de un cerro cuánto puede dar una hectárea pelona de maíz si va a dar una tonelada me parece mucho y prefiero que esa tonelada de maíz se las demos a ustedes que han de ser quizá unos 1500 o 1000 quetzales no más pero que en ese lugar pueda crecer otra vez la selva que pueda crecer las maderas preciosas que pueda crecer la teca como la que ensombrece este predio y este árbol de teca que puede crecer en 10 años que le demos a un pastizal convertido a plantación de teca convertido a plantación de caoba convertido a plantación de cedro o de chicle o de hule o de cacao o de café que le demos al campesino dueño no los mil pesos que sacaría sembrando maíz o los 1500 quetzales que sacaría teniendo una vaca ahí que le demos 2000 quetzales y que cuando crezca la teca con 6 árboles de teca podemos recuperar todo lo que le dimos durante 10 años a ese campesino y luego que se quede con toda la teca que sobra que hagamos algo porque sé que esta tierra amigas y amigos es de sus ancestros de los viejos de los viejos de los que aquí fueron creados y formados pero no puede acabar aquí convertida en desierto lo que fue una tierra tan rica por eso yo creo que México y Guatemala entre otras cosas debemos salvar nuestra frontera y su naturaleza y que a la vez salvar la frontera y la naturaleza signifique también prosperidad vida digna y desarrollo económico con justicia para la gente que puebla en estas tierras señor presidente amigas y amigos de ISCAN los lazos que unen a nuestras naciones son indestructibles mexicanos y guatemaltecos nos reconocemos en la historia en la lengua en la cultura en nuestra profunda identidad mesoamericana en nuestra raíz maya profunda indígena latinoamericana en la aspiración común de un futuro de bienestar y desarrollo compartidos de cara al futuro tengo plena confianza en que seguiremos avanzando juntos por los caminos de la fraternidad de la solidaridad de la justicia de la libertad y de la democracia agradezco de nuevo emocionado esta alta condecoración a la bandera mexicana hoy el águila real y el quetzal emprenden orgullosos un vuelo que reprenda la amistad y la hermandad entre México y Guatemala muchas gracias gracias